En tu mano no aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y en las pistas que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Si te lo pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano le ofreció el cruz anhelado Lo que hoy día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Y tu herviste, me va a ser Deja volar en otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Digo dale Debe Déjame encender la luz, no quiero nada Si el primero ha sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Me cansé Me cansé Vete a volar en otro cielo Y deja abierta tu jaula Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Noура Y no HD Y eh bebé Me cansé Y debe Y ya Y ya Y ya Y Sin